A la altura de la comunidad de Cerro Colorado, se registró otro muy lamentable accidente relativo al choque entre un motociclista y un ciclista. Tenemos las imágenes del Hospital General de Cozamaluapan, a donde fue ingresado una de las personas que resultó lesionada. Se estableció que esto ocurrió el día sábado, alrededor de las 15.40 horas, en donde se alertó este accidente de un motociclista en esta carretera Cozamaluapan-Tustepec. Al llegar al lugar del siniestro, informó la Unidad de Protección Civil, se encontró a un varón que perdió el control de su motocicleta y que resultó con lesiones severas, mismo que fue atendido y trasladado de emergencia al Hospital del IMSS de Cozamaluapan, donde quedó internado.